Bueno, qué rico estar aquí con ustedes hoy y quiero que saquen de su mochilita un copito, una bolita de algodón que tenemos. Usa lo que tienes para crear lo que quieres. Hoy vamos a crear con este copito de algodón un pequeño ritual y vamos a empezar a pensar en todas esas cosas de las cuales queremos agradecer y vamos a empezar a llenarlo de esos pensamientos, ese copito va a ser como si estuviéramos soplándole, como si estuviéramos susurrándole esos pensamientos y vamos a hacerlo como alrededor de la cabeza como para que se vayan pegando a él. Todo eso que nos hace sentir bien, todo eso que queremos agradecer, lo podemos también hacer por el cuerpo porque de alguna manera también estamos como limpiándonos, sanándonos, recordando todas esas cosas maravillosas que nos da la vida. Eso que estamos haciendo, esa maravilla de pequeño ritual que es darle valor a un copo de algodón, se llama pagamento. Y eso es lo que hacen los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de esta montaña que es para nosotros un gran, gran centro de energía y mística colombiano. Ellos dicen que en ese copo ellos ofrendan a la tierra lo que ella nos devuelve, lo que ella nos da. Nosotros la saqueamos, le sacamos agua, le sacamos gas, le sacamos petróleo, le sacamos todo lo que necesitamos para vivir y nosotros tenemos que devolverle con pensamiento porque nuestro pensamiento es muy poderoso. Y ese balance que estamos haciendo precisamente es lo que mantiene el universo andando. Entonces para ellos es muy importante hacerlo. Y para mí que llegué hace 12 años, esto también es un pagamento, esto que hacen nuestras indígenas de la sierra. Esta mochila que ellas tejen con tanto amor, mientras que suben esa gran montaña hasta esos picos, ellas van tejiendo porque les ayuda a ir soltando ese peso que es subir a esa montaña. Y van meditando mientras van haciendo los nudos. Cuando hacen un nudo que no es, tienen que deshacerlo. Fue un mal pensamiento. Entonces para mí, los pagamentos los debemos hacer siempre nosotros también. Hacer cositas diarias, cositas lindas para que nuestra vida se vuelva más armoniosa, para darle balance a nuestra vida. Entonces hagamos pagamentos. Les voy a contar que yo llegué a la Sierra Nevada y me enamoré de ese lugar. Llegué con un novio que me llevó y me dijo, vamos a hacer acá un pequeño hotel y vamos a conectarnos. Y yo estaba feliz, éramos felices, pero la relación después de seis años se terminó y yo me tuve que quedar sola y pensar, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora para dónde me voy? Y en ese momento me entró como una cosa, como una desesperación, como una rabia. Cuando se terminan las relaciones, uno queda como mal. Y yo dije, yo no me voy a volver, yo me quedo aquí. Voy a crear un lugar para que me pueda quedar aquí. Y el coraje que estaba sintiendo, porque el coraje también no solamente es valentía, el coraje también es furia, fuerza, y hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo para transformar, porque el coraje es proporcional al nivel de transformación que podemos tener en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante esos momentos en los que nos sentimos solos. Los momentos más duros de nuestra vida es cuando más podemos transformarla. Y son los momentos que tenemos que agarrar todo ese dolor, toda esa ira y transformarla en algo que quede. Y queda, esa es la Sierra Nevada y ese es el mambo con el que yo trabajo en Casa Coraje. Y precisamente este es un lugar que ahorita también ustedes pueden venir a visitar. Un lugar que se creó en un momento de desesperación, pero que ahora es un sitio donde uno puede venir, conectarse con la naturaleza, conectarse con la sierra. Entonces para mí fue un pequeño pagamento que hice para yo autosanarme. Y eso ustedes también lo pueden hacer. Mis canciones han sido también momentos de autosanación, donde he vivido cosas súper fuertes. He escrito canciones para hombres que no me han querido y te lo juro que cuando le escribo la canción siento que ya pasé la página. Y ustedes también lo pueden hacer. Hacer pequeños rituales diarios donde nos estemos ayudando a nosotros mismos, donde seamos nuestros mejores amigos. Hay una historia muy linda que es de una canción que es una de las canciones más lindas que he compuesto, que salió de un momento de mucha desesperación cuando yo quedé embarazada de mis dos hijas, de mis mellizas a los 40 años, ya un embarazo de alto riesgo porque ya es una mujer mayor y resultó que eran dos, venían dos y yo estaba feliz. Pero en mi primera ecografía voy y miro y el doctor me dice que una de las niñas no viene bien, la otra sí, pero hay una que no. Entonces yo como que pero ¿cómo así, señor? O sea, ¿cómo así que una viene y viene una no? No, es que sí, porque si usted mira su edad, pues que son dos, es un embarazo de alto riesgo, le estamos viendo el cuello y hay ciertas cosas que nos dicen que tiene que hacerse unos exámenes. Bueno, yo me fui para mi casa y de alguna manera supe que tenía que encontrar otra vez ese coraje, esa fuerza para sobrepasar esto y cogí la guitarra y salieron unos acordes que yo siempre he dicho que de pronto fueron ellas también cantándose a su mamá y diciéndole tienes que ser fuerte y salió esta canción que se llama Ser y la fe que es una de mis favoritas porque habla precisamente de eso y dice Y aunque a veces me deje llevar por el miedo yo sé que es más fuerte el amor y así me critiquen me caiga y me pisen yo siempre encuentro el valor para ser fuerte como el hierro suave como un beso dulce como una flor y traerle alegría a todos los que quiero que bailen a mi alrededor y yo seré tu instrumento donde haya odio sembraré amor y yo seré tu instrumento donde haya dudas seré la fe seré la fe seré la fe seré la fe y después de esa canción les juro que me tranquilicé me tranquilicé lloré y fue un momento de mucha conexión y eso es lo que hace hacer esos rituales eso es lo que hace se sana uno mis hijas nacieron bien están perfectas y yo creo que todo es mágico porque así fue fue la fuerza que también vivimos que le puse y esa historia pues la cuento por eso porque siento que tenemos que crear nosotros nuestros propios himnos porque en el dolor es donde encontramos ese motor para crear entonces por eso cojamos ese dolor no lo rechacemos no, no quiero sentirlo siempre he dicho que los más berracos son los que cogen el dolor y lo quieren un poquito juegan con él le bailan en lo amargo está lo dulce en lo difícil está lo más bonito de la vida y por eso qué chévere hablarles hoy de esto porque hay precisamente unos existencialistas que hablan sobre que después de que uno muere no hay nada se acabó y ellos me encantan porque de alguna manera pues no sabemos qué va a pasar cuando uno muere todos tenemos diferentes creencias pero lo que me gusta de ellos es que en ese cinismo de que al final no hay nada ellos encuentran un goce en la vida porque tenemos que ver que estamos aquí y tenemos que gozar nos tiraron en este mundo y tenemos que hacer algo con eso entonces la historia de Sísifo viene a mi mente y la historia de este hombre que reta a los dioses y quiere ser inmortal y los dioses lo castigan y le dicen usted no va a ser inmortal usted va a tener que cargar una piedra por un monte arriba se cuenta por la sierra nevada hasta la cima y antes de llegar tiene que tirarla otra vez y va a volver a subir esa piedra otra vez y su vida se va a volver un sinfín de subidas y bajadas y además de eso va a ser ciego pues Sísifo dice bueno ya listo me pusieron un castigo voy a hacerlo y empieza a subir esa sierra y empieza a hacerlo todos los días y cuando ya está a punto de subir la tiene que tirar y se empieza lo que dice Camus el existencialista es que esa es nuestra vida nuestra vida también es un sinfín de esfuerzos que hacemos en donde queremos o no encontrarle un sentido a esa como inutilidad entonces ¿qué pasa? ¿qué hace Sísifo? ¿y por qué los dioses se ponen bravos y por qué Camus habla de este mito que es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida? porque Sísifo empieza a disfrutar el sufrimiento ¿cómo? empieza a decir bueno yo siento el sol que me cae y me pega en la espalda de alguna manera rico y cuando llego allá arriba yo voy a gritar que llegué por lo menos a una cima y voy a ser feliz y voy a imaginar porque es ciego pero voy a imaginar esos valles tan espectaculares que están alrededor así no los pueda ver y a escuchar los pájaros y a escuchar la lluvia y a sentir todo lo que es estar vivo y los dioses se enfurecen pero Camus dice que precisamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros por eso les recomiendo pensar ¿cuál es la piedra de ustedes? cuál es la cima donde deben llegar y como Camus ¿qué están haciendo para disfrutar ese vaivén ese dolor ese sufrimiento y esa vida que hay veces no encontramos que tiene un sentido entonces acuerdarse siempre es de crear no encontrarnos sino crearnos crear su realidad y bueno hacer lo mejor que puedan con lo que tienen muchas gracias 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 aplausos 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 ayuda 行 am 테 con pat ba someday